Bien a los miembros del Consejo Directivo de la CEMIC que nos acompañan el día de hoy, en esta semana que estamos de manteles largos. La Cámara Mexicana y la Industria de la Construcción, Delegación Chihuahua, cumple 50 años y este desayuno informativo, esta rueda de prensa, o se puede considerar a lo mejor un kick-off para comenzar estos festejos. Para arrancar esta rueda de prensa le vamos a dar la palabra a la ingeniera Paola Antillón, quien es vicepresidente del sector Innovación, Tecnología y Eventos Especiales y también aprovecho para presentar la presencia de nuestro presidente, el ingeniero Julio Mercado, presidente del Consejo de CEMIC. Buenos días, gracias a todos. Buenos días, bienvenidos todos y todas, gracias por acompañarnos. Queremos comentarles que en esta gran fiesta que tenemos como parte de la celebración del 50 aniversario de nuestra delegación, tenemos varios eventos. Vamos a dar inicio el día de mañana con un homenaje a nuestros expresidentes de la delegación. Será un evento en nuestras instalaciones. Por la tarde-noche continuaremos con una gran fiesta. El premio de la construcción tendrá una fiesta en Expo Chihuahua. Primero, daremos inicio con un cóctel de bienvenida para todos nuestros afiliados, para todos los invitados, los asociados. Continuaremos con una presentación de nuestro video conmemorativo. Posterior a ello, también tendremos una premiación y reconocimiento a nuestros afiliados y asociados con más mérito en estos 50 años. Posterior, continuaremos con la cena, la cual estará amenizada por la charra Milenia, una artista local, la parralense Nora González, nos estará amenizando en la cena. Y cerraremos con el show de Los Ángeles Azules. Posterior, con esto cerraremos la gran noche del día de mañana. Para el día jueves, continuar con nuestras actividades dentro del marco de la Feria Nacional de la Construcción. Gracias, Paola. Gracias. Y también queremos agradecer la presencia de patrocinadores que están presentes el día de hoy, que hacen posible también que estos eventos se lleven a cabo. A continuación, vamos a pasarles un breve video de lo que estaremos presenciando en la Feria de la Construcción Chihuahua en los próximos días. Gracias.